Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luisa Salamanca. En este video quiero enseñarles a que nos hagamos este maquillaje de ojos que es muy bonito y práctico de hacer. No nos demoramos más de 10 minutos en este maquillaje de ojos. Les invito a que se queden viendo este video, pero antes suscríbete a mi canal y dale like. No te olvides seguirme en mi fanpage de Facebook y en mi Instagram. Bueno, para mis ojos lo primero que voy a utilizar es esta paleta. Voy a tomar este color crema y lo voy a aplicar en todo el párpado para sellar el corrector que apliqué anteriormente. Y para este maquillaje en tonos naranjas y amarillos voy a estar utilizando esta paleta, la Take Me Home. Y como color de transición voy a estar utilizando este naranja. Lo tomo con la misma brocha grande y lo aplico en la cuenca del ojo. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Y voy a tomar este naranja que es más fuerte y lo concentro en la esquinita del ojo. Lo hago como en forma de B. Y lo difumino. Esto lo hago para que se vea más profundidad en el cuerpado. Y tomo nuevamente la primer sombra en la naranja clarita para volver a difuminar estas líneas externas. Voy a estar tomando con una brocha plana, esta pequeña que tengo aquí. Y la voy a humedecer con un poquito de fijador de maquillaje. Para que pigmente mejor la sombra amarilla que voy a tomar. Voy a estar tomando este tono. Y lo aplico en todo mi párpado móvil. Humedezco nuevamente mi brocha. Y sigo tomando el mismo producto de sombrita amarilla. Teniendo la intensidad deseada del tono amarillo. Tomo nuevamente la brochita que tenía inicialmente. Y con el color de transición que fue el naranja. Vuelvo y lo utilizo para difuminar. Y que no quede como la línea dividiendo ambos colores. Sino que los difumino. Para que se unan entre sí. Por último voy a tomar este naranja que es más fuerte. Es como un marrón. Y lo voy a concentrar. Ahora sí solamente en esta esquinita de ambos ojos. Tomo un poco. Lo concentro aquí. Listo. Así de sencillo es este maquillaje. Voy a tomar nuevamente el color amarillito. Con la misma brocha. Lo voy a aplicar debajo de mis pestañas inferiores. Tomo el mismo naranja de transición. Y lo difumino con el amarillito que apliqué. Con una brochita gordita y pequeña como esta. Voy a tomar iluminador. Lo aplico en el lagrimal. También debajo de mi ceja. Difumino con la brochita que estoy utilizando. En ambos ojos hago lo mismo. Y listo. Voy a finalizar con delineador. Voy a finalizar mis ojos con pestañas postizas. Voy a estar utilizando estas. Y voy a aplicar pestañina para que se unan mis pestañas con las postizas. Aplico pestañas en mis pestañas inferiores. Lo hago en forma de zig zag para que se vayan separando. Y así de fácil es hacer este tono en mis ojos solamente utilizando tres colores. Dos naranjas y un amarillo. Da un look súper bonito. Fácil de hacer. Con un labial voy a estar utilizando este tono. Es tono bronce. ¡Gracias! Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, dale like, no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.